...años y en lo normal en esta etapa, cuando me va bien no dramatizo ni soy muy eufórico y cuando me va mal tampoco me dramatizo ni tampoco me doy por vencido. Son parte del juego, nosotros nos hemos estado tocando estas últimas fechas, no teniendo resultados que corresponden y también nos jugando bien. Eso nos hace estructurar ciertas cosas y en eso hemos estado trabajando con muy buena disposición y muy buena decisión de todos los muchachos para salir luego de esta pequeña nalabacha. ¿Cuáles son las conclusiones que se han sacado Luis de esto, sobre todo de estas dos últimas derrotas? ¿Por dónde siente usted que pasó el problema? Por ahí se decía que las pelotas perdidas quizás en la salida, en la zona de volantes, ¿también lo podían haber perjudicado en su momento en los goles rivales? Sí, bueno, todas las situaciones son válidas, no hay ninguna que uno pueda extraerse. Hay otras cosas más mal paradas, retroceder mucho, poca elaboración en el medio, también poco finiquito. Hay un montón de cosas, especialmente cuando las cosas no salen bien, afloran. Un montón de elementos y factores a analizar. Cuando se gana, igual se encuentra casi todo bueno, pero como le digo, uno ya tiene la experiencia, tiene el equilibrio para pensar que cuando se pierde no todo está mal y cuando se gana no todo está bien. Entonces siempre uno va buscando situaciones y análisis como el que hace usted para mejorar. Y en ese costado nosotros aquí el mayor autocrítico es el grupo, el mayor autocrítico es el senador. Y siempre estamos exigiendo a mejorar y estamos conscientes de esas valencias que usted enumera, más otras que hemos rescatado nosotros como cuerpo técnico. Así que hemos estado en tratar de superarlo y mejorar porque esto, a pesar que es muy largo, no hay que dar mucha ventaja. ¿Pero cómo formé, don Luis, los tres sagueros el día de hoy, Fernández, Kravosky, también Velázquez y los carreleros, tanto Magaña como Martínez, la labor que usted le ha pedido el día de hoy? Bueno, nosotros hemos cambiado el sistema, nos hemos reestructurado justamente eso, porque debemos buscar un equilibrio. Quizás tenemos muchos hombres con vocación ofensiva y eso nos generó en un principio buscar más esa tendencia. menos de los resultados esperados, igual de uno, yo no soy de morir con la mía, yo soy de vivir con la mía. Y eso significa, si tengo que hacer modificaciones, las hago como las he hecho siempre, buscando el objetivo común y que el que más interesa, que a ellos le vaya bien, más allá de los sistemas, más allá de las metodologías. Buscamos siempre que a ellos le vaya bien. Así que en ese sentido, jugar con tres hombres atrás, bien, los dos carreleros cumpliendo su función, la incorporación de Sabero va a ser importante, hay mejor experiencia, hay mejor complemento con Silva, Romero tendrá que mostrar lo suyo, lo mismo que Ezequiel, que han entrenado muy bien y está muy estimista para hacer su mejor performance el día de hoy. ¿Cómo llevaba a Sabero justamente a Lucema, también que lo hemos recuperado ya, que es otra variante que pueda utilizar? Sí, no, Sabero bastante bien recuperado, ha trabajado normalmente, lo mismo que Gino, que se incorporó esta semana, lleva poquitos días, pero bien, bien, Nicolás, Peñalillo, nomás que se incorporó recién hoy día también, bastante mejorado y otra opción que tenemos para manejar. ¿Es que es solo precaución, no? Sí, anda con un problema de tendinitis, pero los terrenos están medio duros y se ha resentido, pero ha trabajado bien, me diría que genera muy bien. ¿La dupla tendría que ser ahí con Serato? Ellos dos, inicialmente ellos dos tendría que ser la dupla, acompañado por Romero de atrás. Don Luis, le han convertido muchos goles a Ayrton, pero también lleva más de 180 sin anotar, usted ha hablado de equilibrio, pero para empezar a arreglar las cosas hay que partir por algo. ¿Se enfocó en esta semana primero en defensa o se trabaja todo? No, bueno, se trabaja todo, pero poniendo énfasis justamente en los defensivos, donde nos han hecho muchos goles. A mí, a los equipos míos normalmente no acostumbran que me hagan muchos goles. Y obviamente que estamos conscientes de eso, hemos trabajado poniendo énfasis en eso, y también en los defensivos quizás tener hombres más rápidos, con más dinámica, hombres que aparezcan más que estén, y eso nos puede dar una variante significativa en este partido. El análisis que se hace de San Felipe en estos tres partidos que ellos han jugado, un equipo que ustedes conocen porque también lo enfrentaron en pretemporada. Un equipo duro, un fuerte, que matiza bien, que busca siempre los cambios de frente, que tiene un conductor como el Májito González, que obviamente hace hartos matices, un centro lantero que cada vez sea bien, y obviamente que va a ser un real muy, muy complicado. Por eso para nosotros va a ser una buena prueba si nuestra recuperación va en buena línea.